Adorado Dios de los cielos, la noche ya está con nosotros. Me postro de rodillas ante tu presencia, y te doy gracias por todos los momentos que me concediste a lo largo del día. Gracias, porque me prestaste salud para disfrutar estos instantes y por las maravillosas bendiciones que tienes para mi vida. Ahora me dispongo a descansar, confiando en que me concederás un día más de vida a tu lado. Bendito Dios. Gracias, porque esta noche siento tu presencia junto a mí, y tu amor envuelve toda mi habitación, haciendo que descanse en tu paz. Llévate de aquí todo sentimiento de tristeza, pena y desgano. No permitas que duerma sin antes darte bendición y honra por tus maravillas en mi vida, Padre de bondad. Esta noche quiero pedirte también por todas aquellas personas que están atravesando momentos duros, por aquellos que experimentan el dolor de las enfermedades, por aquellas que sienten la angustia de una mala noticia, o quienes se encuentran preocupados por alguna situación económica adversa. Señor, que puedan encontrar calma, sabiduría y fortaleza en ti. Que no desesperen con facilidad y que no dejen de confiar en tu palabra, a pesar de estos momentos de tensión. Derrama tu paz sobre sus corazones, bendito Dios. Señor mío, debo agradecerte por darme la gracia de conservarme con salud a lo largo del día. Gracias por cuidar mis pasos y por darme la sensatez para tomar las decisiones que fueron de favor para mi vida. Gracias porque iluminas mis caminos y no permites que caiga las tentaciones del enemigo. Sin embargo, bendito Dios, si en algún momento del día pude cometer errores que hayan ofendido tu nombre, te pido perdón. No consideres mis faltas, amado Dios, pero concédeme la gracia de tu perdón. Quiero ofrecerte todos los momentos difíciles que tuve hoy, mis errores, mis pecados, mis tristezas y mis penas, para que seas tú quien lo conviertas en alegría. Estoy cansado del dolor y vengo a pedirte descanso para mi corazón. Mi eterno Dios, esta noche quiero que bendigas a mi familia y que protejas mi hogar. Que no nos desampares en los momentos difíciles y que seas el centro de nuestra alegría en los momentos de regocijo. No hay nada más que hacer, solo creer y confiar en tus promesas, mi Señor. Todo lo haces perfecto y en los momentos indicados. Dios maravilloso, nuevamente te doy gracias por este día que me regalaste. Gracias porque en muchos momentos sentí tu palabra, que me daban aliento para continuar y no desfallecer. Gracias porque siempre estás presto a acudir a mi llamado, a atender mis súplicas. Bendito Dios, quiero encontrar la felicidad en las cosas más sencillas que vienen de ti, Padre Celestial. Gracias te doy, porque sé que mi oración es escuchada y que me concederás los anhelos de mi corazón en los momentos que creas oportunos. Señor, ahora me dispongo a reposar mi cuerpo con la esperanza de obtener el regalo de un nuevo despertar a tu lado. Me quedo contigo en nombre de Jesús, Redentor nuestro. Amén. Texto bíblico de la noche, Mateo 6, 5 Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles, en pie para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Reflexión del versículo No ores por apariencia sin fe ni por obligación. Ora de corazón por los buenos, por los malos, por tu familia, por tus amigos y por todos tus seres. Que te guste. Gracias. 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 Gracias.